Muy buenas noches, bienvenidos a las fotodenuncias, las fotodenuncias que ustedes envían todos los días a nuestros 318-7777-7776. Iniciamos esta fría noche del primero de marzo con las fotodenuncias, y aquí está el video de la persecución el día de ayer a un vehículo Skoda color verde, placas S y F 487 por parte de la Fiscalía, en la que se le incautan a la persona que vaya en el vehículo una libra de marihuana prensada. Ustedes pueden ver que el vehículo se atravesó ahí por la plazoleta de la Rafael Pombo, hoy técnico industrial, aquí está el perrito Bronx, revisando a ver si venía más droga dentro del vehículo, finalmente se logra apresar a este señor. Recuerdan también que hubo un accidente ahí en dos caminos, bueno, en la persecución se dio este accidente en la que dos policías fueron heridos, gravemente heridos debido a un choque que se presentó entre las dos motocicletas que iban persiguiendo a este vehículo Skoda verde. Placas S y F 487, y aquí les presentamos al señor que fue capturado por este tema. El señor Wilson Enrique Gómez Acuña, por el que se fue a la cárcel por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Bien por la Policía Nacional, Wilson Enrique Gómez Acuña, fue apresado, fue capturado, medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Seguimos con más fotodenuncias y son más capturados en facatativa por exactamente lo mismo, microtráfico. Duros golpes al microtráfico está dando la Policía Nacional, no solamente en facatativa, sino en todo Cundinamarca. Un saludo al mayor José Quijano, que ya pronto estará nuevamente con nosotros. Con más capturas en diferentes puntos de la sabana de Occidente. Recuerde que usted nos puede enviar sus fotodenuncias al 318-777-7776. Aquí las presentaremos a toda la gente que está conectada a Más TV Canal. A continuación les vamos a presentar unas fotos que nos envía la CAR. Un operativo que realizaron en Zipacón, en la vereda El Chircal, en un predio denominado La Arabia, donde se estaba haciendo tala de bosques sin permiso y quema ilegal de madera con destino a la producción de carbón vegetal. En el hecho fueron capturadas un total de 15 personas, 11 por presunta tala ilegal y 4 por actividad de quema a cielo abierto, que estaba afectando a los recursos como el aire y el suelo. En relación con la tala, aunque los presuntos infractores hicieron un permiso de aprovechamiento de LICA, se verifica con esta entidad los alcances de dicho permiso. Estas actividades están prohibidas, entonces mucho cuidado con el tema. Recuerden enviarnos sus fotodenuncias al 318-777-7776. Seguimos en esta fría noche de marzo con fotodenuncias. Esta canal ubicada en la Carrera Quinta con Calle 2 en una casa. Los vecinos dicen que por favor tengan cuidado con esa canal porque se puede caer y puede causarle heridas a los transeúntes. Aquí denunciamos y presentamos las denuncias de nuestros televidentes. Invasión del espacio público en la reconocida Calle de los Abogados. Tenemos vehículos y motocicletas en este lugar. Una reconocida pizzería que también tiene allí sus vehículos y que la gente se está quejando por la invasión del espacio público. Así que mucha atención con el tema, tanto a la policía, tanto al INPEC, porque allí quedan los juzgados. Henry Palmar nos envía esto desde el Chicot 2. Tenemos basuras allí, frente a su casa, en este lugar donde queda un lote que no está construido, pero donde se está depositando basuras. Qué feo se ve. Servicio social, Heidy Natalia, Neidy Natalia, perdón, Neidy Natalia, Anciso Pedraza. Se desapareció el 24 de febrero del 2018 en Pacatativá, Pundinamarca. 15 años, ojos café, 1.60 de estatura, trigueña, delgada, cabello negro, nacionalidad colombiana. Por favor, si tiene alguna información, avísemos. Por la falta de las tapas de las alcantarillas, este vehículo allí en Manablanca, en el barrio El Chico, cayó allí en un hueco mientras se iba a parquear. Graves consecuencias, daños materiales solamente, pero por favor, tengamos cuidado con las tapas de las alcantarillas. Pongámoslas, por favor. Y este video ocurrido en el centro de Pacatativá, este pobre criaturo, indefenso, Dios mío, mírelo, hurtando, se robó un celular de este lugar. Si usted tiene conocimiento de la ubicación de esa persona, por favor, denuncie. Seguimos con más información aquí por Más TV Canal 3 e infórmate más.